¿Qué pasa, amigueros? Bienvenidos a Amigamers. Bueno, os habréis dado cuenta de que llevo muchísimo tiempo parado, ¿no? Con la review y volver y seguir con la actividad del canal de siempre, ¿no? De hecho tengo alguna cosita ya en proceso, ¿vale? Pero bueno, lo que os traigo hoy es una cosa bastante diferente de lo normal, ¿vale? Hoy os voy a hablar de Backbone, ¿vale? Backbone es un engine programado sobre Amos y la verdad que está bastante bien, ¿de acuerdo? Es un engine que nos va a permitir hacer jueguecitos, tanto de perspectiva lateral como de perspectiva cenital. Entonces, bueno, para enseñaros lo he creado este entorno en WinWide, ¿de acuerdo? No es más que un Amiga 1200 con 8 MB de RAM y ya está, su Word been instalado y lo mínimo, ¿vale? Lo mínimo de programita que vamos a necesitar. Entonces, bueno, vamos a empezar. Lo primero que quiero enseñaros, ¿de acuerdo? Vamos a abrir el de la Space. Lo primero que quiero enseñaros son los gráficos que he creado para este tutorial, ¿de acuerdo? Son unos grafiquillos que estuve diseñando para un jueguecito que tenía en mente y tal. Y bueno, uno de esos proyectos que se quedó por ahí, ¿vale? Está aquí en la carpeta Sepia, ya veréis después por qué. Así que nada, vamos a empezar por este, por Junior, ¿vale? Que es el protagonista. A 16 colores y bueno, aquí lo tenemos. Junior es un scout, un boy scout de los años 20, ¿vale? Y por eso la carpeta se llama Sepia, porque si os fijáis, toda la gama de colores que tenemos aquí disponibles son colores sepias, con excepción del rojo, ¿vale? Y esto es porque pensaba darle al juego un tinte de humor negro, ¿vale? En el que hubiera mucha sangre y la sangre sí iba a salir del color sepia, ¿no? Iba a ser el único color que iba a desentonar. Entonces, bueno, aquí tenemos el personaje, 10 frames para la animación. La animación de andar es una mezcla entre la de McGregor, el luchador, y Mickey Mouse, ¿no? Anda así muy chulo, es muy estilo Disney. Bueno, aquí lo tenemos gateando, muerto, que habrá que hacer una animación intermedia para que muera, pero bueno, ya habrá tiempo para eso. Aquí lo tenemos de pie sin hacer nada, saltando y cayendo. Este fue el primer sprite que diseñé, ¿vale? Este no lo vamos a utilizar para nada a priori. Bueno, así que vamos a seguir enseñando con los enemigos, ¿vale? Este es el enemigo típico de las películas de cine mudo, ¿vale? El tipo con las cejas así, hacia arriba, con barba, vestido con una túnica, no sé por qué, pero siempre van así. Es una especie de Gargamel, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo tenéis palmando y como veis, pues un poquito sangriento el tema. El otro enemigo que diseña es una ratita. La ratita lo único que hace es andar, ¿vale? Aquí tengo una animación de una moneda y otro ítem que es simplemente una llave. Y estos bloques, ¿vale? Y estos pinchos y tal, los usaremos más adelante para hacer trampas, ¿de acuerdo? Estilo Retangero, pues, no sé, cosas que disparan pinchos o bloques con pinchos que se mueven y tal, ¿vale? Venga, pasemos a la siguiente. Me hacía falta una pantalla fija, ¿vale? Y como no tenía ni tiempo ni tampoco mucha gana de ponerme a diseñar una pantalla fija y tampoco es que se me dé muy bien, pues hice PEGI 18, ¿vale? Lo he hecho así también, con su tono en sepia. Podría haber hecho ton rojo, pero me pareció así que era más aceptado, ¿no? Bueno, y por último tenemos los sprites del nivel 1, ¿vale? Los sprites del nivel 1 son estos y nada más, ¿vale? Y nos van a sobrar, ¿vale? O sea, tenemos estos ladrillos que utilizaremos para hacer bloques sólidos y repisas para subir y tal. Aquí hay unas anotaciones que puse yo que pone for y es para recordar que estos dos los use para forward, ¿vale? Es una cosa que ya veremos más adelante. Y luego, bueno, aquí tenemos una columna, tela araña, una rejilla, puerta abierta, puerta cerrada, interruptores, unos pinchos. Esto lo podemos utilizar como un arco o lo podemos utilizar para el fin de una plataforma, ¿no? Y bueno, aquí hay elementos decorativos, un par de antorchas colgadas de la pared ligeramente diferentes. Ya veremos luego cómo usarlas. Con esto podemos diseñar mesas, con esto podemos hacer bloqueos para algunas partes del nivel y tal. Bueno, estos gráficos están diseñados a 16x16, ¿vale? Este es el tamaño de 16x16, ¿vale? Lo que entra aquí en el interior, lo que entra en el interior es 16x16, ¿vale? Con el borde sería 18x18. Entonces, cuando dibujemos gráficos para sprites de fondo, para backbone, no los personajes. Los personajes los puedes poner donde quieras, ¿no? Pero lo que son los sprites de mapeado, la esquina superior izquierda del primer sprite tiene que estar en la esquina superior izquierda de la imagen. Y a partir de ahí todos los gráficos pegados, ¿vale? Los podéis hacer como un bloque. Da igual que llegue hasta el final, da igual que quede en hueco, ¿vale? Lo importante es que se respete ese orden. Aquí no se respeta, aquí queda un hueco. Pero este hueco son 32x32, es decir, 4 huecos de 16. Así que aquí simplemente me generará 4 espacios en blanco, ¿vale? Pero no me cortará el gráfico por la mitad. Hay que ser muy meticuloso con esto porque si yo ahora cogiera un sprite y lo pusiera así, por ejemplo, ¿vale? Pues a la hora de cortar, pues me lo cortaría así. Y solo veríamos esta esquinita de aquí. ¿Vale? Y el resto estaría dividido entre otros sprites. Entonces no nos sería muy útil. Así que hay que procurar que estén todos perfectamente cuadrados. Por favor, hay que ser muy meticulosos en esto. Aquí he puesto un cuadrado marrón, ¿vale? Que no tiene nada dibujado, solo un cuadrado marrón. Ya veremos también para qué lo vamos a utilizar. Lo vamos a utilizar en combinación con esta rejilla de aquí. Así que, bueno, estas son las 4 pantallas que he diseñado para el juego. Pues ya digo, con esto, para lo que os quiero enseñar, vamos a ir más que sobrado. Así que, bueno, vamos a salir de aquí. No grabamos nada. Y abrimos Backbone. Bueno, Backbone... Es un programa que ya está obsoleto, ¿no? Quedó abandonado. Esta es la última versión, la 2.10. Y es del 98, ¿no? No se ha seguido animando este programa. Y es una pena porque la verdad que está muy bien. Permite hacer muchas cositas, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer, ¿vale? Es crear un nuevo proyecto. Nos venimos a proyecto, le damos a nuevo. Y aquí he creado una carpeta que se llama Sepia. Todavía no tengo título para el juego, ¿vale? Así que le pondremos aquí, pues, tutorial. En esta carpeta iremos metiendo todo lo que vayamos generando, ¿vale? Así que le damos a OK. Y ya está. Tutorial, ¿vale? Aquí está. Proyecto, tutorial. Muy bien. ¿Qué es lo siguiente que podemos hacer? Pues, la configuración de pantalla del juego. Le damos aquí, Screen Setup. Y aquí tenemos la resolución a la que podemos trabajar. El número de colores. El tamaño de los bloques que vamos a utilizar. Y el formato de pantalla. Entonces, le podemos decir Full Pal. 320 por 256. El tamaño de los bloques lo vamos a definir a 16 por 16. Colores, 16. ¿Está bien? Baja resolución. El resto de opciones no vamos a ver nada de momento, ¿vale? Aquí nos permite ver si este juego va a ser un juego visto desde arriba o visto desde el lateral. Si vamos a utilizar armas y tal. ¿Vale? Entonces, bueno. Lo dejamos así de momento. ¿Vale? Esto es muy importante que esté marcado, ¿vale? Esta opción. Control C para salir. El Control C es como se sale del programa, de un programa que está en ejecución en Eimos, ¿vale? Y como veis, esta opción la ha conservado. Esto nos va a ser muy útil porque cuando estemos probando el juego, si no tenemos esta opción, vamos a tener que reiniciar prácticamente, ¿vale? Entonces, bueno. Cuando lo tengamos, aquí no hay que grabar nada. Simplemente cerramos la ventana y ya se queda. ¿Qué queremos asegurar no que está grabado? Nos venimos a 6. Y ya está. Proyecto guardado. Muy bien. Vamos a crear los bloques de fondo. O sea, esos bloques que os enseñé, vamos a incorporarlos al juego. Nos venimos a Block Maker. Y aquí tenemos distintas opciones, ¿vale? Podemos cargar los bloques de 16 a 26, de 32 por 32 y tal, ¿no? Los espacios entre bloques, le ponemos sin espacio y cargamos la imagen. La imagen la tenemos en esta carpeta que se llama Gráficos, Sepia y Sprite de nivel 1. Bien. Aquí tenemos la pantallita que vimos antes. Entonces, bueno, simplemente hacemos clic y nos vamos a esta opción que es guardar los bloques, ¿de acuerdo? Entonces, cuando le dé esta opción, va a pedir primero el sitio donde lo vamos a meter, ¿vale? Nos venimos a la carpeta Sepia y vamos a eliminar los espacios porque luego si hay que editar el archivo en Shell o algo, es una paliza. Sprite 1. Bien. Y ahora me dice que Backbone va a cortar los bloques al tamaño que le hemos dicho, 16 por 16. Empezando por donde os indiqué, la esquina superior izquierda. Y lo único que nos pide es que marquemos cuál será el último bloque que va a cortar. Imaginaos que va a diseñar un rectángulo, ¿vale? Teniendo como punto de origen este. Solo tendríamos que marcar el punto final, ¿de acuerdo? Entonces, si empieza por aquí y se va abriendo el rectángulo hacia aquí y hacia aquí, pues marcamos, por ejemplo, por aquí, por esta zona. De igual, podemos marcar más abajo, podemos marcar más arriba, donde queramos. Lo único es que le estamos ahorrando el cortar bloques que nos vamos a necesitar. Así que pinchamos aquí y ya ha grabado los bloques, ¿de acuerdo? Así que esto ya lo podemos cerrar. Y ahora, en teoría, ya podríamos empezar a editar niveles. Pero nos va a pedir un personaje protagonista, ¿vale? El player. Entonces, lo primero, nos vamos al editor de imágenes. Vamos a crear el player. Aquí tenemos las opciones, ¿de acuerdo? Número de fotograma, podemos abrir un objeto que ya hayamos creado. Aquí los jugadores, los proyectiles de las armas, los enemigos y todo eso se define como objeto. La palabra clave para definirlo es objeto. Luego ya diremos qué objeto es el que representa al personaje principal, cuál es un enemigo, cuál es a lo mejor una bala o lo que sea, ¿vale? O un ítem o lo que necesitemos. Entonces, le ponemos 16 colores y ahora cogemos aquí, pick picture, ¿vale? Nos va a pedir la imagen donde están los gráficos que vamos a seleccionar. En este caso, junior. Aquí es importante remarcar, para los que no estéis muy puestos en el tema de amigas, que vale, que yo no quisiera ser experto, pero os vais a encontrar con los archivos duplicados. Enemigo, enemigo.info. Junior, junior.info. Los archivos info son el icono que representa en Wordbench, ¿de acuerdo? El icono, el dibujo de esta carpeta, por ejemplo, de backbone, pues sería backbone.info, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos el icono de esta imagen, el icono de esta imagen. Si te metes en cualquier programilla en el shell mismo y suprimes esto, el archivo sigue estando, ¿de acuerdo? Lo único que está ahorrando, pues, un poquito de memoria, una cantidad insignificante. Pero bueno, estamos en amiga, aquí cualquier cosa que se ahorre es buena. Bueno, lo que íbamos. Cogemos a junior. Y aquí lo tenemos. Y ya directamente podemos empezar a seleccionar spray. ¿Cómo se selecciona un spray? Pues formando un rectángulo alrededor de él. Pincho. Suelto. Desplazo el ratón. Y cuando ya lo tengo seleccionado, vuelvo a hacer clic con el izquierdo. Y me aparece aquí. Bien. Aquí tenemos una línea vertical y una línea horizontal. Bien. Estas líneas me marcan donde el personaje toca con el suelo y el centro del personaje. ¿Vale? Por defecto lo suelo hacer bastante bien. Otra cosa es cuando el personaje lleva un arma proyectado hacia delante y demás. Y eso cambia el centro del personaje y puede hacer que la animación se mueva lateralmente cuando llegue a determinados puntos. Pero de momento así nos vale. Podríamos poner el modo automático y cada vez que cojamos un fotograma, él nos pasa automáticamente al siguiente. Pero yo prefiero hacer la mano. De más de maniático, si queréis. Fotograma 2. ¿Veis? Está en blanco. Y ahora en vez de darle a pick picture, le damos a imagen. La imagen ya la cargamos antes. Simplemente seleccionamos la imagen que vamos a coger ahora. El número 2. Ahí va. Vale. Tenemos el 1 y el 2. ¿Vale? Seguimos. Cogemos la imagen número 3. La número 4. El selector se va a ceñir a la zona dibujada. Si yo hago así, ni puñetero caso. Va a coger solo lo que está dibujado. ¿Vale? Tampoco hay que rayarse. Si yo al seleccionar me equivoco y hago esto. ¡Wow! ¡Qué cagada! No, no pasa nada. Le vuelvo a dar a pick image. Y pillo otra vez la imagen. ¿De acuerdo? Y se corrige. El 7. El 7. El 8. 9. Y 10. Vale. Vale. Ya tengo los 10 fotogramas del muñecote andando. ¿Vale? Ahora bien. Os recomiendo que cojáis todos los sprays del tirón. ¿Vale? Sí que es verdad que luego podemos coger, venir aquí, cargar otra vez los objetos y añadir los fotogramas. Pero vamos a hacerlo del tirón. ¿Vale? El que está inactivo. Este lo he cogido mal. Pues lo vuelvo a coger. El que salta. Otro que he cogido mal. El que cae. El que está caput. 14. Eso sí. Importante también, con respecto a las imágenes, cogerlas por orden. No cojáis esta, luego esta, después esta, después esta. ¿Vale? Porque cuando definamos la animación vamos a necesitar que estén por orden. ¿Vale? Las que van sueltas, como cayendo o saltando. Esa sí me da igual. ¿Vale? Pero el resto, lo que compone una animación, esa sí es importante que vayan todas seguidas. Seguimos. Pues ya está, tenemos 6 restando, 10 andando, no me cuadra. 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta uno. A ver, tiki imagen. Vamos a cogerlos otra vez. Me he saltado uno. Me he saltado este. Me he saltado este. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Quieto, saltando, cayendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Y me queda el último. Espera, me he equivocado. Aquí. Cuando son muchos a veces es complicado. ¿Vale? Vale, ahora sí. Ya tenemos los 20. Bien, pues ahora guardamos el objeto. Nos venimos a la carpeta que hemos creado. Sepia y Junior. Ya ha cogido el nombre por defecto del archivo de imagen. Objeto guardado. A veces nos va a pasar esto, ¿vale? Nos va a pasar con bastante frecuencia además, ¿no? Que parece que desaparece el menú, se vuelven ahí de fondo, no pasa nada. Le damos aquí dos veces, clic, clac. Y ya vuelve a estar. Cerramos. Bueno, bien, ya tenemos los gráficos cogidos como un objeto, ¿vale? Del personaje. Ahora debemos irnos a editar el personaje, Edit Player. Y aquí cargamos el objeto, el Junior o BJ que se ha creado. Bien. Vale, aquí hay muchas opciones. No nos liemos que esto es súper fácil. Velocidad de movimiento del personaje. Le ponemos, por ejemplo, 4. Aceleración. Vale, el tema de la aceleración es como los dibujitos animados antiguos, ¿vale? Que empieza el personaje a correr en el suelo y luego ya echa a andar, ¿no? Como estilo el correcamino. También esto nos va a hacer un efecto como de patinaje al parar, ¿vale? Que es como si el suelo reparara. A mí la verdad es que no me gustan los juegos que tienen eso. Lo vamos a ignorar. Esta es la velocidad a la que el personaje se mueve a gatas. Le ponemos un 2. La energía inicial y las vidas. Vale. Podemos hacer juegos que vayan con barra de energía o que vayan simplemente con vida. En cualquier caso, el personaje siempre debe tener 1 de energía. Si no, es como si creas un personaje con energía 0, el juego va a empezar a detectar que el personaje muere. Y muere. Y muere nada más empezar, ¿vale? Así que mínimo hay que darle 1 vida y 1 de energía. Luego ya le podemos dar las vidas que queramos. Vale. Este es el grupo de opciones de aquí. Vale. Velocidad a la que salta. Le ponemos 10. Velocidad a la que cae. Desde una plataforma, por ejemplo. Venga, le ponemos 10 también. Velocidad a la que trepa. Puede trepar o subir por escaleras. No he creado ninguna animación para eso. Así que de momento lo dejamos a cero. Y distancia, o sea, altura a la que salta. Como son bloques de 16 píxeles, 2 son 32. Pues para que salte 2 de forma holgada le ponemos 45, por ejemplo. Todos estos parámetros luego se pueden volver a editar, ¿vale? Vale. Aquí tenemos, si le damos a esta opción, a grab, nos coge la altura y la anchura del primer personaje que hemos cogido. ¿Vale? En este objeto. Y aquí te dice que le digas la altura que ocupa mientras está gata. Lógicamente 31 es mucho, ¿vale? Pues no sé, lo bajamos a... No sé. 18, por ejemplo. No sé cuánto mide, ¿vale? Y luego tenemos este grupo de opciones. Este grupo lo que define es cómo se va a comportar el personaje cuando muera. ¿De acuerdo? Podemos darle un tiempo de invencibilidad, ¿vale? Para que seamos inmunes a todos los ataques. Esto es en segundos, ¿vale? Después de morir. O podemos decirle que después de morir el tío pueda seguir jugando o que reinicie el nivel. ¿Vale? Lo vamos a dejar así, que reinicie el nivel. Aquí tenemos, si le definimos armas y demás, el arma inicial, si puede hacer... ¿Ves? Si puede o no puede disparar estando de rodilla, ¿vale? Esto nada. Aquí vamos a funcionar estilo Mario, ¿vale? Saltando encima de las cabezas. Y aquí vamos a definir los fotogramas del personaje. Esos que hemos grabado, esos 20 fotogramas que aquí tenemos ya el primero. Entonces, hay un mogollón de situaciones en las que podemos definir el aspecto del personaje, ¿vale? Y aquí, si le ponemos un arma, podemos definir un grupo de animaciones diferentes independientemente de la dirección en la que dispare. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Cuándo está quieto? Ahí lo tenemos. Bien. Como esto es una única imagen, pues, número de fotogramas, 1. Podríamos haber diseñado animación para que, no sé, para que moviera la cabeza, para que se rascara el culo mientras está aquí y sin hacer nada. Pero como esto es por un ejemplo, pues, no he hecho nada de eso. A ver, moverse. Pues, desde el fotograma 1, como eran 10 fotogramas, hasta el 10. Y vemos la animación. Ahí va el tío, ¿eh? Chuleando a tope. Con su flequillito al viento. Bueno. Siguiente. Saltando. Ahí está. Cayendo. ¿Veis? Aquí en saltar y caer no me deja definir una animación. Solo permite un fotograma. Ahí va. Palmando. Creo que era el 20. Bien. Aquí sí podemos hacer una animación de muerte. De hecho, es muy recomendable porque si no, ¡plac! Cae muerto. ¿Vale? Y automáticamente vuelve a comenzar. O sea, esto casi que no lo vas a ver. Escalando nada, porque no lo hemos definido. Pero vamos, si queréis ponemos este que está aquí quieto, ¿no? Para diferenciarlo. Gateando. Ahí tenemos el primero y eran 6 fotogramas. Vemos la animación. Ahí va. Y aquí puede disparar mientras está quieto, disparar mientras está agachado y disparar mientras se mueve. Podríamos definir animaciones para todas estas cosas. Y añadirle su sonido y tal. ¿Vale? Y aquí podemos poner el arma. De momento, vamos ahí a lo básico, ¿vale? Vamos a no complicarnos demasiado la vida. Un personaje que salta encima de un enemigo y lo mata. Un marido. Vaya. Pues venga, cerramos aquí. Y esto ya está. Cerramos aquí. Y por si acaso grabamos el proyecto. Bien. Ahora sí. Ahora sí podemos editar los bloques. ¿De acuerdo? Bien. Aquí vamos a elegir el archivo que hemos creado, Sprite1. ¿Vale? El que cortamos antes 16x16. Y aquí tenemos ahora esta serie de opciones. ¿Vale? Vamos a ver algunas de ellas. Entonces, bueno, podemos tener varios blancos. Podemos tener varios bancos de Sprite. ¿Vale? Pero con uno vamos sobrado. Entonces, lo primero que vamos a definir son los objetos sólidos. Aquí está. ¿Cuál vamos a hacer sólido? Este, este, este y este. También podemos hacer sólido. Este y este. ¿Vale? Si seguimos haciendo clic, por ejemplo aquí, se nos comprime aquí el cuadradito este blanco. Esto significa que esto es una plataforma. ¿De acuerdo? Esto sería una plataforma. Tenemos opción hace escaleras. ¿De acuerdo? Y las haríamos así. Seguimos haciendo clic hasta que aparece la escalera. En esta escalera, al llegar arriba, no hay nada que mantenga al personaje arriba. Se caerá. Entonces, volvemos a hacer clic. Y ya tenemos escalera con una plataforma arriba. ¿De acuerdo? Entonces, esto también lo ponemos como plataforma. Y aunque no he puesto escalera, bueno, mejor no ponerla. No nos vamos a complicar. Así. Entonces, tenemos una, dos, tres plataformas. Cuatro bloques sólidos. Y otros dos bloques sólidos aquí. Bien. Hecho. Ahora vamos a definir. Bueno, podríamos definir un objeto que pudiésemos destruir y tal. Vamos a definir una animación. Bueno, el fondo puede tener animaciones. Si os fijáis, como ya hemos definido objetos sólidos, pues los que son sólidos enteros tienen una S mayúscula. Y los que son solo para plataforma tienen una S minúscula. ¿Lo veis? Entonces, bueno, lo que hemos venido aquí a hacer es la animación. La animación la vamos a hacer con estas dos antorchas que son prácticamente idénticas, pero luego veréis que no. Entonces, los sprites de una animación tienen que estar de izquierda a derecha todos seguidos. El número de fotogramas que hayamos definido, ¿vale? Entonces, lo que hacemos aquí es, pinchamos en el primero y le decimos el número de fotogramas. Máximo cuatro. A ver, que es por una animación de un fondo, ¿vale? Que no vamos a hacer aquí tampoco un cortometraje. Entonces, le decimos dos fotogramas. Uno y dos. Y ahora me pregunta si la animación va a ser ordenada o aleatoria. Es decir, si va a ir uno, dos, tres, cuatro o si va saltando de forma aleatoria. Pues en este caso, aleatoria. Bien, y nos lo deja marcado. Bueno, si os fijáis en estos puntitos, ¿de acuerdo? Estos delimitan los sprites, ¿vale? Este cuadrado rojo lo puse donde me dio la gana y como veis está ahí a su rollo cortado entre dos. Bueno, pues ya hemos definido la animación. Y ahora, por último, vamos a definir un objeto peligroso, que va a ser los pinchos, ¿vale? Y un objeto que va a quedar por delante del plano del personaje, en el foreground. Entonces, va a ser la rejilla. La idea es que nosotros podamos pasar por detrás de la rejilla, ¿vale? Entonces, primero seleccionamos el bloque. Se va a superponer la rejilla, que para eso es este bloque marrón. Pinchamos aquí. Y ahora, ¿qué se va a colocar delante de esto? Pues esto otro. Pinchamos aquí. Ya está. No tiene más. No se ha marcado, pero si vuelves a entrar, ves que este bloque está marcado. Entonces, cuando queramos poner la rejilla, tenemos que poner este bloque, ¿vale? Ponemos este bloque y este luego se superpone delante. Vale. Pues aquí ya está todo listo. Faltaría objeto destruible, que no he definido ninguno, y lo demás ya está todo listo. Vale. Grabamos. Bien. Y ahora sí, ya por fin, podemos editar un nivel. ¿Vale? Nuevo nivel, borrar nivel. Nivel vacío, te dice que el nivel 1 está vacío. El banco de sprite que estamos usando, podemos movernos aquí. Y luego el nivel, ¿vale? En el 1. Pues venga, editar nivel 1. Vale, no te preocupes. Bien, aquí andamos. Primero, Map View. Vale, tenemos aquí estos 9 botones, porque el área del mapeado es muy grande. Entonces, para, a ver, si vamos a definir un mapeado que va a ir de izquierda a derecha, pues hacemos clic aquí, y nos coloca en la coordenada 1.45, y ya podemos ir hacia la derecha. Si vamos de arriba a abajo, pues hacemos clic aquí. Nosotros, como no sabemos lo que vamos a hacer, pues podemos ponerlo aquí abajo, a la izquierda, ¿ve? A la 1.90, y ya a partir de ahí, pues vamos diseñando. Hay que tener en cuenta de que no podremos ir para abajo, así que, venga, 1.45. Y aquí, en Pick Block, vamos a seleccionar el bloque con el que vamos a pintar. Cogemos esto, y vamos a hacer... Vale, nos podemos desplazar con las flechas de cursor, ¿vale? Vamos a hacerlo un poquito largo. Así. Así. Pick Block, cogemos la pared vacía. Vamos rellenando. Para el otro lado. Vale. Esto ya, aunque más oso que el copón, ya podría ser un nivel, ¿vale? ¿Qué necesitamos para poder decir que esto es un nivel? Necesitamos dos cosas. Lo primero, la posición inicial. Pinchamos aquí, y nos sale nuestro personaje. ¿Dónde vamos a empezar? Pues, mire, vamos a empezar aquí. Y aquí nos pone que estás en medio del aire. Entonces, con estos cursores, lo que hacemos es, nos movemos hacia abajo, posición OK. Ahí está, bien. Si hubiéramos seguido bajando, nos diría que está dentro de un bloque, ¿vale? Ahí está, posición OK. Pues, si está OK para ti, está OK para mí. Ahí queda. Lo segundo, es crear una condición que defina el nivel. En este caso sería, por ejemplo, el final del nivel. Entonces, vamos a hacer algo más o menos chulo. Y así os enseño otra cosita más. Si yo pico un bloque, puedo pintar solo con ese bloque. Pero puedo arrastrar un área y coger varios bloques. Y pinto con todos esos bloques. Me vengo hacia la derecha. ¿Me equivoco? Ahí va. No pasa nada. Pin. Pan. Ya tenemos una puerta donde acabar el nivel. ¿Vale? Si queréis la podemos poner abierta. Cogemos estos dos bloques. Ya tenemos la puerta abierta. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir. Recordad que estos bloques de aquí, estos cuatro son sólidos. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer así. 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 Vamos a hacer esto. Si picas muy rápido, muchas veces coge un bloque y haz de al lado. ¿Vale? Hay que tener cuidado con eso. Bien. Vale. Entonces. Vale. Pick block. ¿Veis? Esto es lo que pasa cuando se pica rápido. ¿Veis? ¿Veis? Pick block. Si queréis borrar, podéis elegir un bloque vacío y ya está. ¿Vale? Entonces, bueno. Vamos a dejarlo más o menos así, que quede chulo. ¿Vale? Y vamos a poner alguna de las antorchas que hemos expuesto. Vamos a poner aquí, para que quede guay. Pim. Pan. Y ahora, aquí vamos a hacer dos cosas. ¿Vale? Pero de momento no las vamos a hacer. Vamos a ir poquito a poco. ¿Vale? Pues este va a ser nuestro primer nivel. ¿Vale? Lógicamente no vamos a poder acceder aquí de momento. Entonces, la condición. La condición puede ser. Podemos crear varias condiciones. ¿Vale? Son como eventos. Pues matar un determinado número de enemigos. Pues matar al enemigo tal tantas veces. ¿Vale? Matar. En este caso, el enemigo se define como objeto. ¿Vale? Tanto número de veces. Recoger objeto. Recoger el objeto número tal tantas veces. Pues recoger 10 monedas. Recoger 10 llaves. Recoger lo que sea. O llegar a una zona del mapa. ¿Vale? Pues vamos a seleccionar ese área. Marcamos la esquina superior izquierda. Y a continuación, la esquina inferior derecha. Ya tenemos la puerta marcada. Ahora se queda el relojillo pensando. No os quedéis esperando. ¿Vale? Cerráis. Y ya está. Bueno, pues ya tenemos un primer nivel. Imposible de acabar. Pero ya tenemos un primer nivel. Cerramos. ¿Grabar el nivel? Por supuesto. Nivel guardado. Cerramos. Y grabamos. Proyecto guardado. Vale. Pues esto ya es jugable. ¿Vale? Aquí nos vamos al botón de crear. Y por defecto se nos viene al disco RAM. ¿De acuerdo? ¿Qué nos per... A ver, podemos grabar el proyecto en otro sitio. En un disquete, en una carpeta, en un directorio del disco duro. Lo que queramos. La ventaja de grabarlo en el disco RAM es que se graba muy rápido. Se va sobreescribiendo y nos vale para ir probando. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ve? El directorio ya existe. Dese a continuar. Sí. ¿Vale? Podemos simplemente crear el juego o crearlo y ejecutarlo. En el momento que lo creemos, se va a crear el archivo ejecutable en el disco RAM. Ese archivo ejecutable junto con algunos directorios y demás que... Algunos otros archivos que genera sin... Vaya, lo diré. Sin archivo .info, pues lo metes en un disquete, lo metes en una secuencia de arranque y ya está. Bueno, juego creado. Ha llevado 15 segundos, dice. Pues venga, a verlo. Vale, pues aquí tenemos a este buen hombre. Vale, podemos andar, podemos saltar. Aquí arriba no podemos llegar, porque hemos dicho 50 pisos de alto, pero bueno, ya tenemos algo. Atento al tema de la esquina esta de la plataforma. Puedo saltar de abajo arriba, pero de arriba abajo no. ¿Vale? Es como si pudiera atravesarla de una forma unidireccional. ¿Vale? Eso está bien para subir hacia arriba. Entonces, para salir de aquí, control C. Screen Setup. Me decimos aquí Full Pal. ¿Vale? Y ya está. Volvemos a grabar. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a editar el personaje. Crawl Speed 2. Set frames. Crawl. Vale, esto está bien. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué iba a hacer yo? Vale, sí. Vamos a crear otro juego. Vale, los archivos se van generando aquí, ¿vale? ¿Veis que se crea una carpetita que pone Game? ¿Vale? Y ahí se están creando los archivos. Lo podemos ir viendo mientras se hacen. O sea, no tienen iconos. El único que tiene iconos es este ejecutable. ¿Lo veis? Ya se ha creado ahí. Si hiciéramos doble clic aquí, se abriría el juego. ¿De acuerdo? Entonces, venimos aquí. ¡Pam! Vale. Esto ya tiene mejor pinta, ¿ves? No se agache y no sé por qué. Bueno, aquí podemos ver la animación de la antorcha. ¿Vale? Entonces, bueno. Vamos a hacer ahora lo que yo quería hacer. Vamos a editar el mapa. No, editar lo que no, perdón. Editar nivel. Aquí está. Editar nivel 1. No te preocupes. Venimos aquí, de donde hemos empezado a trabajar. Y vamos a borrar esta fila. Para que con la distancia de salto que le hemos dado, que pueda llegar. ¿Vale? Si queréis, pues ponemos algún adornillo más. Nos vamos a poner una telaraña aquí arriba. Vamos a poner otra telaraña aquí abajo. Vamos a poner un bloque de estos aquí así. ¿Vale? No sé. Estoy poniendo cosas así aleatorias. ¿Vale? Aquí vamos a poner una mesa. ¿Vale? Pues ya tenemos el nivel más o menos vestido. Vamos a poner alguna de estas más por aquí. Y aquí vamos a pintar con este bloque de marrón. ¿Vale? Luego, cuando entremos en el juego, veréis que el bloque de marrón no debería de estar. Si lo he hecho bien, no debería de estar el bloque de marrón. ¿Vale? Debería de estar la rejilla. Entonces, bueno. ¿Vale? 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 Aquí lo tenemos. Lo ejecutamos. ¿Veis? Podemos ver, pues eso. Esto ya va teniendo un poquito más de pinta de videojuego. Como veis, aparecen las rejillas que pinté antes. Aparece la puerta, las telarañas, las animaciones de las antorchas y demás. Bueno, pues esto ya va teniendo pinta de parecerse a algo. Así que, bueno. Vamos a dejar aquí el vídeo. Un buen sabor de boca. Y nos vemos en el siguiente. Así que nada. Muchas gracias por todo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado por lo menos entretenido. Venga, un saludo. Gracias.